¿Pero te pretende tumbar la puerta? Mi esposa no está aquí ahora. ¿Y quién es usted con esa facha? Yo soy su padre. Claro que tengo deseo de abrazarte y besarte, claro que sí, mi amor. Y es verdad que él es tu padre. ¿Y para dónde va? ¿Y a ti qué te importa para donde nosotras vamos? No, pero tú no le estás viendo esa facha que ese hombre tenía, ese hasta apesta. Mana, ¿y ese es el padre de tu esposo? Sí, ese muy burroso. Pero tú me dijiste a mí que él era millonario. Pero yo pensé que ese era un limpia bota porque mira, desde que llegó su padre todo a cambio aquí en esta casa. Me dijo que era una semana y ya va un mes. Parece un mes y no se va. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Yo veo algo como raro aquí porque esta mujer como que te trata muy mal a ti. Mira a ver cómo tú lo vas a hacer. Porque ese mal olor que él tiene, mi amor, mira, no se aguanta. Mira, le zarropa a ese hombre. Y el choco ese ya se fue de tu casa. Ese hombre me tiene jalta. Igualito que el esposo mío, ella me tiene jalta. Estoy cansada. Ay Dios mío, yo me imagino que aquí que él vive. Pero usted pretende tumbar la puerta. Saludos, saludos. Saludos. Mire, yo vine por esta dirección aquí. ¿Aquí que vive Johnny? Sí, ¿y quién es usted con esa facha? Yo vine a traerle estos huevos, unos huevos criollos y estos platanitos que yo me imagino que a él le van a encantar. Permítame. Ay Dios mío, ¿él está aquí? Sí. ¿Y para dónde usted cree que va? Es que yo quiero verlo porque yo soy su padre. Yo soy Fernando. ¿Su padre? Sí. No, pero mínimo usted está delirando. ¿Pero y por qué? Pero con esa facha. Usted no se está viendo, ¿eh? ¿Pero y qué tengo yo? Y ese mal olor que usted carga. No, no, no. Pero yo tengo mis ropas bien. Yo soy platanero. Ay, con razón es que tiene toda esa ropa toda manchada. Yo soy el papá de Johnny. No. Yo soy el padre de él. Pero mis ropas, ¿qué tiene mis ropas? Que usted es el qué. ¡Oh, Johnny mío! ¡Qué emoción! Mire, vine a verte y vine a traerte unos huevitos y unos plátanos. Pues claro, aquí estamos para eso, a las órdenes. Pues venga. ¿En serio? Es su esposa. Mi amor, ese es mi padre. Vamos a enseñarle todo, venga. Ay, qué chulo. Tenía deseo de verte, Johnny. Pero esto tiene que ser un sueño o un chiste o una broma. ¿Cómo que el padre de él, con ese sucio y ese mal olor que tiene? Ay, Dios mío. No, pero esto tiene que ser un juego. Qué bien me siento, mi hijo, de pasarme un día aquí tan especial, en un lugar tan lindo como este. Y contigo aquí. Johnny, háme el favor y ven acá, que necesito que hablemos algo. Porque esto no puede seguir así. Tranquilo, papi. Lo importante es que usted se sienta bien y disfrutar de un paisaje como este me hace sentir mucho mejor todavía. Gracias, mi hijo, gracias. Yo sé que tú eres excelente. Me voy a seguir viendo mi cafecito aquí. Cuéntame, mi amor. Mira, mi amor, yo te voy a decir algo. Y es verdad que él es tu padre. ¿Qué tiene? Mi amor, pero tú no me estás viendo esa facha que ese hombre tiene y ese hasta apesta. Bueno, yo te voy a decir algo. Lo importante es que mi padre es una persona honrada y es trabajador sobre todas las cosas. Pero tú me dijiste a mí que él era millonario. Lo que pasa es, amor, que mi padre ahora mismo no está en una buena situación. Y lo mejor sería que nosotros le brindemos todo el apoyo que sea posible. Se le nota. Pero es que él ni siquiera se ha tomado la molestia de hablar conmigo. Lo que pasa es que de la forma como tú le hablaste no fue la correcta. Mi amor, pero tú no estás viendo. Mira, ese mal olor. Es que no te da a ti el olor. Bueno, yo lo que diría es que mi padre merece respeto. Y sobre todas las cosas, entender que si no está pasando por una buena situación, es que le brindemos apoyo y no que te comporte como lo estás haciendo. Mira lo que yo te voy a decir. Lo mejor es que yo me mantenga en mi cuarto y no baje hasta que él se vaya. Así que mira a ver cómo tú lo vas a hacer. Porque ese mal olor que él tiene, mi amor, mira, no se aguanta. Mira el desarrope a ese hombre. Nunca pensé que iba a pasar algo como esto, pero está bien. Si quieres, te puede trancar en tu habitación. Pues me voy. Te dejo ahí contuvo. ¿De qué vamos, entonces? Me llego a la esquina. ¿Y para dónde vas? ¿Y a ti qué te importa para donde nosotras vamos? Limítate a hacer tu trabajo, a limpiar. ¿Y el hijo mío dónde está, Johnny? No sé, mi amor, aquí cada quien sale por su lado. Todo el mundo hace lo que le da la gana. ¿Y por qué tú me tratas así si yo a ti nunca te he hecho nada? Claro que me hiciste desde el primer momento que llegaste a esta casa con tu mugre. Mana, ¿y ese es el padre de tu esposo? Sí, ese mugroso. Ay, Dios mío, pero tú me has hecho reír. Ay, Dios mío, padre celestial. Pero yo pensé que ese era un limpia bota, porque mira... Pero tú no lo ves. Con mugriento, míralo. Y con mal honor, porque no se bañe. Ay, pero... Recuerda que si tú eres la esposa de mi hijo, tú eres mi hija, debería tratarme mejor. Yo no te he hecho nada a ti. Mira, limítate a hacer lo que te toca. Mejor nosotros no vamos. Déjame no seguir perdiendo el tiempo hablando con este. Vámonos, estúpidos. Mi amor, ¿y te gustó la comida? Sí, mi amor, claro. Eso espero. Que te haya gustado. ¿Pero por qué tú lo dices? No, tú sabes. Con que te guste a ti es más que suficiente. ¿Pero sigue comiendo? Ay, mi hijo. Me la comí porque... Imagínate, porque tenía hambre. Pero esa comida no sabía, como a esa comida del campo que uno está acostumbrado, tú sabes. El sabor. ¿Entonces te quiere decir que la comida estaba mala? No, pero que no es lo mismo. Bueno, si usted se la encontró mala, ¿por qué usted no la cocinó? La comida. Mi amor, por favor, expresate mejor de mi padre. Mira. Sabe que no me gustan este tipo de cosas. Como ya tú y yo habíamos hablado, me voy a mantener en mi habitación. Buen provecho. ¿Qué es lo que está pasando, mijo, con esa mujer? Siéntate, papá. Yo me voy a sentar. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? Yo veo algo como raro aquí, porque es esta mujer como que te trata muy mal a ti. Eso es lo que yo creo, pero te tranquilo. Lo importante es que usted se merece lo mejor y para eso nosotros estamos. Sí, pero que yo me sienta bien por el trato que tú me das. Es una cosa, pero ella debería tratarme mejor porque yo soy tu padre. Yo lo entiendo y cada cosa que usted me dice, la estoy tomando en cuenta. Lo importante de todo es que cada cosa que usted me dice me trae muchos recuerdos del primer día, de cómo nosotros nos llevábamos y ahora mira cómo está la cosa. Y no solamente por la llegada suya, sino hace tiempo las cosas, no estoy viendo que van bien, lo contrario, sino de mal en peor. Eso es lo que yo digo, como nosotros nos llevábamos. Y mira cómo te tratan. Yo no me siento bien con el trato que ella te da. Mira, ahí están los plátanos, se están dañando. Los huevos se van a dañar los plátanos que te traje. Y no lo cocinan ni hacen nada. Yo no entiendo cómo es que esa mujer te trata así. Tú sabes que nosotros en el campo nos criamos de otra manera, no es la misma vida. ¿Eh? Lo entiendo, tranquilo. Bebé, ¿y a qué hora que tú vienes? Porque yo te estoy esperando. No, mi esposo no está aquí ahora. Claro que tengo deseo de abrazarte y besarte. Claro que sí, mi amor. Yo estoy esperando que tú vengas. Claro. Y entonces yo lo que voy a hacer, me voy a cambiar. Me voy a poner bonita como a ti te gusta. Y ya tú sabes, nos vemos en 15. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada, amor. Vengo a darte un aviso y es que hoy nosotros tenemos una reunión en la casa. Mi amor, yo también te quería decir algo. Mira mi suñita y mira mi pelo. Quiero ir al salón. Mira. Está bien, nosotros podemos ir o podemos resolver, pero antes quiero decirte que la reunión es muy importante y no puede faltar. ¿Pero qué reunión? A mí tú no me habías consultado nada. Lo que pasa es que vengo de hablar con mi padre y quedamos en un acuerdo de programar una reunión para estudiar. Yo entiendo. Desde que llegó tu padre aquí todas las cosas cambian. Porque antes todo era conmigo, ahora es todo con tu padre. Mira, sabes que lo importante no es si es con mi padre o es contigo, sino las cosas que debo aclarar. Y me urge decirte que no puede faltar. Así que toda la salida que tiene programada, hoy puedes avisarle de que no vas a salir. Mi amor, pero mira mi suña. Tú me tienes toda descuidada. No, desde que llegó tu padre aquí, ya tú y yo no tenemos nada de intimidad para hablar ni para nada. Tú todo lo haces con él. Espera la reunión y luego entonces hablamos. Sí. Está bien. Desde que llegó su padre todo ha cambiado aquí en esta casa. Me dijo que era una semana y ya va un mes. Parece un mes y no se va. Estoy cansada, no lo soporto. Ahora tengo yo que cambiar todos mis planes porque él lo dice. Porque ahora le doy una reunión. Mi amor, ¿y qué es lo que pasa contigo? Ya tú no me quieres. Será tú, mi amor, que no me quieres a mí. Porque mira, tú estás muy perdido. Me hacen falta de que esas manos tuyas me toquen como antes. Ahí está yo, mi amor. Y el chopo ese ya se fue de tu casa. No, mi amor, ese tipo está ahí como clavado. Ese hombre me tiene jalta. Igualito que el esposo mío, ella me tiene jalta. Estoy cansada. Mi amor, ¿me hacen falta de qué? Me hacen falta de que esas piernas estén arriba de mí como antes. Ahí está yo, mi amor. Pero mira a ver lo que tú haces. Habla con tu marido para que saque ese tipo de ahí. Porque me hace falta venir a tu casa y que estemos juntos. Pero ahora yo no puedo venir con el papá de él ahí. Mi amor, tú sabes que ahorita yo me inventé que iba para el salón para verme contigo. Y me dijo que tenía una reunión con el papá. Porque ahora todo es el papá. Es gracias a Dios que me tiene descuidado. Porque mira, no lo soporto. Yo pienso que ya no te gustan mis besos ni nada de eso de lo que yo te hago. Pero ¿cómo que no, mi amor? Tú sabes que tú me encantas. ¿Y por qué tú no buscas la vuelta? ¿De desaparecerte? ¿Y caes para mi casa? ¿O nos vemos por ahí? Mi amor, es que ese señor no me deja en paz. Cuando no es mi esposo, es él brechándome que si yo salgo, que si no salgo, que si le cociné, que si no cociné. ¿O es que tú te estás enamorando del marido tuyo? Claro que no. Tú sabes que no. Hombre, claro. Para no perder mi tiempo. Mi amor, tú sabes que yo estoy enamorada de ti. Entonces necesito que busque la vuelta para que tú y yo estemos juntos. Sí, 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 eso viene, no te apures. ¿Y qué tal si tú y yo damos una vueltecita? No, mi amor, no puedo. Tengo la reunión. Él hace un recién inventó esa reunión, entonces tú sabes, no puedo. Tú antes hacía de todo para estar conmigo y mira, ahora cualquier excusa para no estar conmigo. Mi amor, te prometo que desde que termine la reunión, tú y yo nos vamos a ver. Sí, sí. Tú sabes la sé que yo tengo que estar contigo. Tengo con esa cara y más que me... Mira, fui y me puse como te gusta. Está bonito, soy yo. Ja, muchacha. Como me gusta. Sí. ¿Como piel de bebé? Ja, claro, sí. Yo espero. Mi amor, ya tú sabes, no puedo durar más tiempo aquí, me voy, ¿ok? Ellos están allá adentro. Bye, mami. Bye, mi amor. Esto me va a quedar chulísimo. Mi amor, ¿ya estoy lista? Sí. Ya la reunión acaba de empezar. Mira, ¿y qué hace Joaquín? Y que poniéndole la chaqueta a tu papá. Joaquín, imagínate. Entonces, ¿comenzamos? Sí. Bueno, el motivo de esta reunión es para que usted sepa, porque ellos saben que yo soy el propietario de esta casa. Entonces, yo estuve hablando con mi hijo y llegamos a la conclusión que usted no es la mujer que le conviene a mi hijo. Pero, ¿cómo que usted es el propietario de esta casa? Así como lo oye, yo soy el dueño de esto aquí. Y usted me ha tratado muy mal a mí. Sí, eso, mi amor. Sí, eso, mi amor. Yo no soy el dueño. Yo te dije que había una persona que me hubiera ayudado bastante y es mi padre. Pero tú lo has tratado muy mal y, lamentablemente, no creo que haya ningún tipo de condición para que te quedes aquí. ¿Pero por qué tú no me dijiste eso desde un principio? Porque estaban pasando muchas cosas entre nosotros y él se dio cuenta y quiso darse, ver las cosas como son, llegando aquí. Además, mi hijo trabaja demasiado y te trata muy bien a ti. Y tú viéndote con otra persona. ¿Yo? Sí. Yo te vi. Mi amor, ¿y tú le vas a creer eso? Pero yo tengo pruebas aquí en el teléfono. ¿Cuáles pruebas? Mira. Bueno. Mira eso. Yo creo que usted se equivocó. Esa no soy yo. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? O sea, mi amor, ¿tú te atreves a decir que no eres tú? Y eso está más que claro. Mira ahí a donde tú estás. Eres el perfil totalmente de esa portada. Eso es increíble. Nunca pensé eso. Lamentablemente, mi hijo se merece una mujer que lo trate mejor. Mi amor, ¿y tú piensa eso? No es que lo pienso, mi amor, es que lo acabo de ver. Mi amor, pero yo simplemente estaba saludando a ese caballero. Saludando. Claro. Dentro de un carro y todo y él pudo ver. ¿Cuál es la risa? Bueno, mi amor, nosotros hemos decidido entre los dos y ya lamentablemente tú no puedes seguir. Yo no te quiero como pareja. Y ha perdido a una gran persona porque mi padre pensaba ayudarte. Pero ya que se dio cuenta la clase de persona que eres, lo mejor es dejar esto. Mi amor, ¿y cómo tú me dices eso? Que nosotros tenemos que terminar. ¿Por los chismes de tu papá? No, chismes, no. Él es el propietario. No son chismes. Yo soy el dueño de esta casa. Él es mi hijo. Entonces, te voy a dejar para que termines de resolver con ella. No, está bien, papi. Vamos a seguir organizando todo porque a partir de mañana necesitamos una persona que se ocupe de la casa, de la limpieza, de todo. Exactamente. No solo eso, sino necesito refrescarme y tener a alguien que me comprenda y que de verdad me quiera. Pero mi amor, dime, vamos a hablar. Mi padre hizo lo mejor y yo lo felicito, que fue venir aquí y hacerse pasar como un simple trabajador para darse cuenta la clase de persona que era tú. Eso es para que usted vea, que usted no puede menopreciar a la persona por la vestimenta, ¿eh? Usted no sabe quién es quién. ¿Ustedes necesitan algo más aquí? No, ya, está bien. Se puede ir. Está bien. Entonces, usted me avisa, yo voy a estar aquí afuera. Está bien. Sí, mi hijo, voy a... Vamos. Vamos. Venga. Dios mío, qué boba yo fui. ¿Cómo no me di cuenta antes que él era el propietario de esta casa? Dios mío, ¿ahora qué yo voy a hacer? Dios mío. Ahora mi marido mamá no me quiere. ¿Y ahora? No, pero yo voy a hablar con él. Tranquilo, mi hijo. Que Dios solo da lo que conviene. Y cuando algo no conviene, lo mejor es dejarlo ir. Por el bien de los dos. Cuenta conmigo siempre. ¿Qué? 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 Bueno, pero tú no me estás viendo esa pacha que es donde tiene? Me dice hasta pesta. Mana, ¿y ese es el padre de tu esposo? Sí, es el amoroso, pero tú le dijiste a mí que él era el propietario de un amigo. Y la pregunta que será. Y la pregunta que llegó su padre todo a la vida aquí en esta casa. Me dio que de una semana y ya me pongo un mes. A ese un mes y un mes. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? 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 Ese hombre me tiene alta. Igualito que el esposo, mi hija me tiene alta. Estoy cansada.